Batman y Robin es un ente muy extraño. Para algunos, este es el punto más bajo de las películas del murciélago. Y para otros, una experiencia divertida y nostálgica. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que, de una u otra forma, no es una buena película. A ver, si bien eternamente fue recibida de una forma curiosa, mejoró los números en comparación a Return. Y como revisamos en el video anterior, tenía problemas para convencer a los padres del mundo. Así que el cambio, en cierta perspectiva, era necesario. Es por eso que sin pensarlo dos veces, Warner le dio una segunda oportunidad a Joel Schumacher para continuar con la saga en una cuarta entrega. Sin embargo, había un pequeño detalle minúsculo. Val Kilmer ya no volvería como Batman, así que por tercera vez debían traer a un reemplazo. O sea, lo que Spider-Man hizo en tres sagas cinematográficas, el Caballero Obscuro lo hizo en una sola. La versión oficial es que despidieron a Val Kilmer por problemas de agenda, ya que este trabajaba en otra producción al tiempo que iniciarían con Batman. Parece que el director aún así no lo tenía en anteestima, pero el actor más tarde reveló que en realidad firmó para el otro proyecto, antes de siquiera saber que ya iban a empezar con el Caballero de la Noche otra vez. A esto se le agrega que no deseaba ser reconocido como Batman durante toda su carrera, cosa que en parte le funcionó, ya que no sé ustedes, pero me pareció el actor que más desapercibido pasó en el papel. Para reemplazarlo, eligieron a George Clooney, cuya carrera ya se encontraba en ascenso, pero vio un gran obstáculo con esta cinta. Batman y Robin es uno de esos casos de estudio. Viéndola ahora me doy cuenta de que parece una parodia de lo que eran las anteriores. Todo lo que podías criticar de Forever acá lo llevaron a las últimas consecuencias. La película inicia con un paneo de los protagonistas sobre sus traseros y pezones, así que tú me dirás. Y como el nombre lo indica, Robin regresa y ahora es tratado como coprotagonista. Es un personaje demasiado molesto, pero ya llegaremos a eso. Debes saber que para cuando esta película se lanzó, la serie animada ya había cautivado a los televidentes, por ende veríamos reflejados varios elementos de la misma. Por otro lado tenemos los cómics, que unos años antes plantearon a uno de los mejores villanos de Batman. En 1993 llegó Bane, quien logró vencerlo física y psicológicamente. Con este contexto tenemos a Schumacher intentando llevar todas estas ideas al cine. Y digo intentar porque sobre el papel está muy genial, pero ya en la ejecución... Comencemos con los villanos. En primer lugar tenemos a Mr. Freeze, basado en uno de los enemigos más famosos de Batman, que curiosamente actualmente es popular, porque antes de la serie de los 90 no lo era tanto. Originalmente se conocía como Mr. Zero, un enemigo aprovechado muy poco creado en el 58, que de hecho no tuvo demasiada relevancia hasta la serie de Adam West. Ahí fue donde se le dio el nombre de Mr. Freeze y más tarde se implementaría en los cómics. La cosa es que seguía sin un trasfondo interesante y es ahí donde entra la serie de Paul Dini, que agregó el factor de tragedia con la esposa de Mr. Freeze a punto de morir. Y entre experimentos terminó transformándolo en el rival que conocemos hoy. Bueno, el capítulo de Corazón de Hielo es uno de los más emblemáticos de la historia de la televisión y la animación. ¿Y qué creen? Fue profanado en esta película. Ahorita ya lo tenemos todo más frío, pero no me quiero imaginar a los fans que lo tuvieron que vivir en vivo. Ah, y sí, la característica más recordada de esta versión son sus comentarios acerca de las bajas temperaturas. El sujeto es interpretado por Arnold Schwarzenegger, un actor que no necesita presentación y su papel, sobra decir, es una parodia de lo que podríamos haber esperado. Seguimos la historia de un científico que quiere curar a su esposa de una extraña enfermedad. Lo curioso es que le dieron también este padecimiento a Alfred en etapas iniciales. Es una subtrama que tiene momentos conmovedores donde Bruce reflexiona como este es más que un mayordomo para él, pero no le exprimen todo el jugo que se podría y hasta podría decir que la trabajaron muy mal porque aprovecharon esto para introducir a Bárbara, que es una familiar de Alfred. Como te habrás dado cuenta o lo intuiste más tarde por azares del guión, se va a transformar en Bad Girl. Miren, lo sacaré de mi sistema. Toda esta parte de la película es triste, aburrida y no aporta nada. De hecho, pensándolo bien, ¿qué es lo que se supone que estaban tratando de contar por acá? Hablan de personas del pasado de Alfred, pero nunca termina por conectarse ni como metáfora ni como nada, entonces, ¿qué es lo que me está aportando realmente? Dejando eso de lado, quiero suponer que el punto central de la historia es mostrar la relación disfuncional entre Batman y Robin, porque sí, a lo largo de la historia tendremos puntos de fricción entre ambos. El chico quiere más reconocimiento y el murciélago solo deja claro que por eso Superman trabaja solo. Para apoyar toda la historia tenemos a Poison Ivy, interpretada por la famosa Uma Thurman. Es uno de sus papeles más raros. Así que, sí, Mr. Freeze provoca risas involuntarias, pero esta da cringe del fuerte. Digo, gracias a ella, tenemos la mejor escena de la historia del cine, la batitarjeta de crédito nunca salga sin ella. La cual estaban utilizando para comprar a una mujer... Ay, ay, ay. Esta podremos decir que es la villana principal, ya que manipula a todos a su conveniencia, quiere preservar todas las plantas del mundo y en el camino llevarse a unos cuantos vatos calenturientos. Sé el calibre de actriz que hay por acá, pero no le sacaron el provecho. Termina como un personaje raro, caricaturizado de más y hasta diría que sobreactuado a propósito. Es que, en serio, toda la cinta da un feeling de una especie de parodia como las de Scream Movie, donde está el policía, vamos por la misma línea. Y para representarlo, tenemos el mayor despropósito de toda la producción. ¡Vein! De ser el villano más peligroso al que Batman se había enfrentado hasta los 90, acá es un esbirro de yedra que no habla y solo repite su nombre como si fuera un Pokémon. Me gustaría comprender, meterme en el cerebro del guionista y el director para tratar de saber por qué tomaron esta decisión y pensaron que era una buena idea. ¿Y saben qué? La historia en general no tiene demasiado de sí como para darle valor. La dinámica del dúo protagónico es muy molesta, nunca terminas por sentir empatea con Robin, se supone que debe aprender a trabajar en equipo y aquí, de hecho, ya tiene el traje de Nightwing, por lo que me da idea de que trataban de dividirlos. Nunca terminan por tratar el tema de la independencia de Dick, así que, ¿por qué diablos lo estaban planteando? No lo entiendo. Curiosamente, George Clooney no me parece tan detestable como Batman, al menos no tanto como va el Kilmer. Sigue sin ser un gran trabajo y habla mucho de esto que hoy no se reconoce demasiado su labor como el murciélago. Es una mancha en su carrera, pero afortunadamente nunca dejó de trabajar. Lo mismo con Uma Thurman o Mr. Freeze de Schwarzenegger, que técnicamente lo estamos viendo hacer lo que siempre hacía en sus películas, el payaso. Así que no termina por desentonar tanto. Aunque el guión no le termina ayudando nada porque neta que esas frases de hola a todos, hola de frío no eran ni graciosas ni intimidantes. Aunque si hoy ves la película, sí te saca algunas risas involuntarias por lo mal hecha que parece estar a propósito. ¿Sabían que los efectos visuales estuvieron a cargo de John Distra? Ya hemos hablado de él antes en el canal, pero para los despistados trabajó en la Star Wars original y más tarde de la propia Spider-Man y su secuela con la cual se llevó un Oscar. Bueno, acá parece que no estaba tan inspirado que digamos o quizá no había tanto presupuesto. Hablando de aspectos visuales, ¿alguien quiere explicarme por qué al final de la película sacan estos trajes plateados? Lo que me parece chistoso es que Bad Girl no llevaba mucho con el suyo y se lo cambiaron por otro así nada más. Estos millonarios no temen desperdiciar dinero. Entendería si me dijeras que tiene alguna utilidad contra Freeze, pero no. Lo sacan tan rápido que no da tiempo ni asimilar lo que está pasando. En cierto momento, Freeze y Yedra hacen una especie de alianza para destruir a Batman y por acto insensato de la villana pone en peligro a la esposa de Frío. Pero al final todo se resuelve con el poder del sentido común y la abaticámara de Flashbacks. El villano entrega a Batman la cura de la enfermedad de Alfred y todos viven felices para siempre hasta el próximo reinicio de Christopher Nolan. Es realmente triste ver en retrospectiva cómo terminó esta historia. De ser una adaptación que revolucionó no solo a las películas de superhéroes sino a la forma tan comercial en las que se podían vender, se convirtió en un chiste parodia de sí mismo. Eternamente tenía un tono medio equilibrado, pero acá se desataron. Quizá debieron omitir el papel de Bárbara y guardarlo para después, ya que eso habría ayudado a mejorar la relación entre el dúo principal. En consecuencia, el chico es insoportable y parece que a Bruce no le importa su insolencia. Entiendo la trama de Alfred, funciona para ver un poco más del pasado del protagonista, haciendo que note el valor como familia que este hombre tiene para Bruce. El detalle es que es lo único bueno de la película. Con los años, se ha catalogado como una de las peores hechas de superhéroes y lo entiendo. Quizá puedes tenerle cariño o nostalgia de algún tipo, pero yo no pude con ella. ¿Tú qué opinas? ¿Se la recomendarías a alguien que jamás la ha visto? Déjalo acá abajo en los comentarios. No olvides soltar tu like y suscribirte para que lleguemos a los 200 mil. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!